La negrita no quiere bailar pegado ¿Por qué no quiere la negrita? Porque se excita, porque se excita Porque se excita, porque se excita Porque se excita, porque se excita La negrita no quiere bailar pegado Por eso 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 no quiere bailar pegado ¿Qué vamos a hacer para nadie, negrita? ¡Listecita! La abuelita no quiere bailar pegado La abuelita no quiere bailar pegado ¿Por qué no quiere la abuelita? Porque se excita, porque se excita 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 la abuelita por eso no quiere bailar pega por eso no quiere bailar pega Música 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 Cuidado con la abuelita La gordita no quiere bailar pegado ¿Por qué no quiere la gordita? ¿Por qué no quiere la gordita? ¿Por qué no quiere la gordita? Por eso no quiere bailar pegado ¿Por qué no quiere la gordita? ¡Que se quema, que se quema! 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 ¡Bravo! ¡Bravo!